¡Hola gente! ¿Qué manda la que manda? Como ya les había adelantado en el video anterior, hoy les mostraré cuando visitamos el Robot Restaurant. Pueden ver nuestras otras aventuras en Japón en la playlist en mi perfil o aquí arribita. Este restaurante es una experiencia única y te sobrecargará todos los sentidos, así que si eres sensible a la música fuerte, luces brillantes y todo eso, no lo recomiendo. ¿Dónde está este restaurante? En Tokio. Está a 15 minutos caminando desde la estación de Shibuya en el área de Kabukicho. El ticket de entrada es 8.000 yen, pero puede haber cambiado este año después de la pandemia. Y se pueden comprar tickets en la taquilla, pero si se agotan es mejor reservar llamando o en la página web. El show tiene horarios y debes llegar 30 minutos antes. Si llegas tarde no te dejan entrar porque la entrada es a través del escenario. Este show es visitado por varios famosos y aquí les dejo algunos de los que han venido. Sin más preámbulo, les presento una de las cosas más locas que he visto en mi vida, el Robot Restaurant. Bueno gente, estamos en el restaurante, en el Robot Restaurant, donde está el show. Ya han venido muchas clientes famosas, Vinoceph, Skrillex, Pentatonic, el creador de Game of Thrones, Kristen Stewart, Tom Holland de Spiderman y mucho más. Así que nosotros también estamos aquí y vamos a ver qué tal es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al mundo! ¡Oh, wait! ¡Suscríbete al mundo! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yeah! ¡Let's do it! ¿Why did you do that? ¡Run away! ¡We'll eat you! ¡Run away! ¡Vamos a ver! ¡Run away! ¿Vamos? ¡Run away! ¡Run away! ¡Run away! I am the legendary ninja Geldaha from the Samurai Age! You live people while you death to this planet! A inachi, chanda-i! She shot me! Help me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!